Buenos días, alumnos, buenos días, amigos. Vamos a continuar con nuestro curso de complejidad en ecología y hoy vamos a hablar sobre probabilidad mandelbrotiana. Le llamo así porque el maestro Mandelbrot fue de los padres del estudio de las distribuciones de colas gordas. También fue el padre de todo lo que entendemos por fractalidad, un verdadero genio de su época, una persona ilustrada, un académico, diríamos, self-owned. Hasta donde tengo entendido él durante muchos años trabajó en IBM y tenía una de estas plazas de investigación muy libres en donde prácticamente los IBM le dejaban hacer lo que él quisiera. Y dentro de las muchas cosas que estudió, descubrió que había una fuente importante de datos de series de tiempo para ir entendiendo la aleatoriedad en finanzas. Entonces durante bastante tiempo estuvo estudiando series de tiempo de finanzas como un caso de estudio para entender diferentes aspectos de la probabilidad y justamente a través de estos ejercicios pues él fue descubriendo la importancia de las distribuciones de colas gordas de los eventos extremos y por eso yo le llamo a esto una probabilidad mandelbrotiana. A diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados o como nos entrenan normalmente en los cursos básicos de estadística, de estadística y probabilidad, en donde todo se centra en esto que están viendo que aparece en el video que es la distribución normal o la distribución gaussiana que es una distribución que en realidad creo que ni siquiera es realmente producto de Gauss. quien popularizó estas ideas fue más bien Francis Walton de hecho esta se llama una máquina de Walton donde pueden ver en el video que tenemos una fuente de partículas granulares que pasan por un edificio pequeño y luego tenemos un conjunto de obstáculos distribuidos de forma homogénea en el espacio y entonces los granitos o las bolitas van cayendo van haciendo una caminata aleatoria pegando de uno de un obstáculo a otro de un obstáculo a otro y de forma natural sin que hagamos nada más vemos que existe una escala característica que es estar cerca de la media y cuántas bolitas caen en cada uno de los compartimentos pues va siguiendo una curva muy específica que se llama una curva gaussiana o una curva normal que tiene como característica principal y lo hemos dicho un par de veces que tiene una fórmula funcional como e a la menos x cuadrada lo que significa es que decae echa la fregada ¿no? esa es la realidad entonces por eso es que existe una característica porque la mayoría, la gran mayoría de los eventos pues van a caer en la media y muy pocos van a caer lejos de la media y esos pocos van a decaer muy, muy, muy rápidamente entonces el fenómeno está gobernado por esa escala característica y por eso el maestro Taleb le llama digamos el mundo de media cristal porque está dominado por las medias pero pues no todo se trata acerca de las medias ¿no? hay algunos fenómenos que sí está bien descrito por ellas por ejemplo pensemos en la distribución de alturas en los humanos este es un ejemplo que viene detallado yo creo que viene detallado probablemente en este en fuller by randomness sí creo que de ahí es el ejemplo pero bueno, está dentro del incharto si no está en fuller by randomness entonces debe estar en este en black swan y es un ejemplo que usa mucho maestro Taleb porque es un buen ejemplo ¿no? si pensamos en que el promedio de estatura en los seres humanos está por ahí de 1.67 metros entonces nos podemos ir preguntando qué tan probable es que veamos a un humano 10 centímetros más arriba de la media o 20 centímetros más arriba de la media o 30 centímetros más arriba de la media o 40 centímetros por encima de la media y así sucesivamente entonces una persona que esté por 10 centímetros arriba de la media pues estamos hablando de alguien de 1.77 y la proporción pues es como de 1 a 6.3 alguien 20 centímetros arriba de la media estamos hablando de alguien como de 1.87 es una proporción de 1.44 alguien de 1.97 es una proporción de como de 1 en 740 alguien de 2 metros 7 es una proporción de 1 en 32 mil ok si continuamos alguien de 2 metros 17 es una proporción de 1 entre 3 millones 500 mil no se se ubican pero bueno yo mido más o menos como 1.84 un jugador de de básquetbol profesional de la NBA pues andará por encima de los 2 metros los jugadores altos pues llegan a medida hasta 2 metros 30 la probabilidad de que uno vea a una persona de 2 metros 30 pues pensemos digamos en este caso ¿no? de 2.27 que ya sería un jugador muy 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 alto de los más altos en la liga sería como de 1 en un billón si tenemos algo así como 7 billones de personas en el mundo pues estamos pensando que hay así como este pues uno pues unas 7 personas con estas estaturas en el mundo entonces pues obviamente inclusive para una subpoblación extremadamente alta como la del NBA alguien que mida arriba de de 2 metros 20 aquí ya algo pues es muy extraño ¿no? de hecho debe haber 1 o 2 en la liga nomás y eso 1 o 2 en la liga pues prácticamente son los que existen en la población humana actual por encima de eso por ejemplo ver a alguien de 2 metros de 2 metros 47 pues sería 1 entre esto es un millón o sea ya es una cantidad este inimaginable ¿no? esencialmente aquí estamos hablando de 1 billón con B o sea mil millones aquí estamos de 780 mil millones entonces aquí estamos hablando como del orden de magnitud de la población humana actual y aquí o sea más arriba de 237 estaremos hablando de que encuentras 1 por unas este que serían por unas 100 generaciones humanas ¿no? si la población humana ahorita es de 7 mil millones pues necesitarías unas este este pues sí como unas 100 veces eso para ver a una persona de esa estatura y por encima de eso pues ya se vuelve incalculable ¿no? entonces en términos digamos prácticos pues en la historia de la humanidad nunca habremos visto a alguien de 2 metros 57 por ejemplo o sea no no la probabilidad es casi nula y arriba de eso pues ya o sea es esencialmente cero ¿no? y como hemos dicho pues esto no es un digamos una una falla de medición no se trata sobre ah es que no tenemos suficiente capacidad de medición y solamente hay que observar mejor es en realidad una consecuencia de los límites que impone la física en términos de de las necesidades que tiene cualquier organismo para transmitir materia, energía y información a través pues de algún tipo de vasos conductores por ejemplo el sistema circulatorio y esto pues está restringido por las leyes termodinámicas y por las leyes de la mecánica de los fluidos y Jeffrey West ha demostrado que esencialmente eso está digamos dominado o restringido por una geometría que sigue leyes de potencia con un exponente de menos de tres de menos menos tres cuartos este y eso lo que hace pues es que efectivamente pues no puedan ser físicamente viables humanos de de tres metros ¿no? entonces esta 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 distribución normal si existe evidentemente si hay fenómenos que siguen distribuciones normales en en esencia la los fenómenos que siguen distribuciones normales pues son aquellos que están como en el caso anterior pues restringidos por algún tipo de fenomenología física que impone restricciones a los valores que puede explorar el sistema sin embargo tiene una propiedad muy interesante y es el teorema de límite central que establece que en algunas situaciones cuando tenemos variables aleatorias independientes y estas son tratadas adecuadamente pues lo que vemos es que cuando vamos tomando diferentes muestreos del fenómeno eventualmente esas distribuciones pues van este tendiendo a la a la gaussiana entonces lo que nos dice es que si vamos tomando pues diferentes muestras de una población y eso lo hacemos muchas veces pues entonces vamos a tener una distribución normal a veces como se entiende es que si nuestra n es suficientemente grande la distribución a la que va a tender el fenómeno pues va a ser normal y bueno pues esto va a ser cierto para todos los fenómenos como dijimos que tengan restricciones físicas la pregunta es este que tan que tan común es eso y la realidad es que no es tan común el problema está en que como vimos en algún momento y si no lo vamos a volver a ver una distribución si tenemos una si tenemos algo que parece que se distribuye como una distribución normal el problema es que nunca podemos estar seguros y ese es un problema de inferencia es un problema de hecho es el problema de la ciencia en ciencia uno no puede demostrar la veracidad de las cosas por ejemplo tuvimos cientos o quizás miles de años de observaciones zoológicas acerca del color de los cisnes en Europa y cualquier zoologo europeo podría haber dicho con toda contundencia científica que los cisnes son blancos y bastó una observación en Nueva Zelanda de un cisne que fuera de color negro para tirar cientos o miles de datos y observaciones sobre los cisnes entonces uno en ciencia en realidad nunca puede demostrar la veracidad de algo lo que demuestras a través de los datos más bien es lo que no puede ser y entonces digamos que cuando uno dice que una hipótesis es verdadera lo que está diciendo en realidad es que las hipótesis alternativas pueden ser rechazadas y entonces la que sobrevive es temporalmente aceptada como la como la no como la no equivocada ok esa es la manera en como realmente hacemos ciencia a través de los datos y efectivamente podremos tener un fenómeno con una con un digamos por ejemplo con 100 observaciones o 200 observaciones o 1000 observaciones pero de pronto podríamos tener un dato extremo y eso ya nos haría salir completamente de la gaussianidad entonces hay un fenómeno de enmascaramiento en las distribuciones en donde uno nunca puede estar seguro que algo que parece normal realmente es normal pero uno siempre puede estar seguro que algo que tiene eventos extremos no es normal ok este un un este un tipo de fenómeno muy muy estudiado en 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 términos de aleatoriedad en ecología y en muchas aplicaciones son lo que se llaman las caminantes aleatorias entonces piensen por ejemplo pues así tal cual digamos el caso típico sería este un borracho un borracho completamente borracho de tal manera que no tiene idea de lo que está haciendo y empieza a caminar digamos por simplicidad da pasos este a la derecha o a la izquierda entonces piensen en este en esta gráfica como si hacia abajo fuera a la derecha y hacia arriba fuera a la izquierda o bueno o pensémoslo como hacia adelante y hacia atrás entonces el borracho da un paso hacia adelante da un paso para atrás dos pasos para adelante otro paso para adelante tres pasos para atrás etc entonces pues a eso sería una caminata aleatoria completamente aleatoria si el borracho no tiene memoria alguna de los pasos es decir si el paso n más 1 no está restringido por el paso anterior el paso n y evidentemente el paso n más 1 no va a restringir lo que lo que ocurra para el paso n más 2 entonces si si eso es así pues tendremos algo como de este estilo ¿no? en una un comportamiento que diríamos ruidoso esto lo podemos simular en R por ejemplo este pues haciendo un objeto al cual le metemos lo que sale de ser una secuencia de 1 a 1000 y luego por ejemplo podemos este declarar un parámetro este de sigma al cuadrado de 0.01 y entonces ocupamos un objeto al cual le metemos lo que sale de la función Rnorm que es una distribución normal que tiene como número la cantidad de datos la longitud de de esta secuencia menos 1 y cuya desviación estándar va a estar dado por la raíz de 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 sigma al cuadrado o sea la raíz de 0.01 y entonces estos son los parámetros que esta función utiliza entonces con esos parámetros obtenemos un valor para X y luego lo que hacemos es el acumulado de X y lo graficamos utilizando líneas y utilizando como límites menos 2 y 2 como para que se vea bien para que el ejemplo funcione si estos todos los corren en R pues les va a dar justamente esto que están viendo acá si lo hacemos muchas veces entonces pues lo único que hacemos es declarar un número de simulaciones por ejemplo 100 podemos utilizar aquí pues otro valor diferente de sigma digamos de sigma cuadrada y luego más bien hacemos una matriz de valores que vienen de la de la normal este para cada simulación hacemos los acumulados y hacemos que esto se repita muchas veces utilizando la función apply graficamos y entonces obtenemos un montón de caminantes aleatorios ok entonces aquí lo que estamos viendo son lo que lo que llamamos realizaciones cada vez que echamos a andar un caminante aleatorio es una realización entonces tenemos una trayectoria otra 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 ok este y entonces lo que vemos pues es que podemos llegar pues a prácticamente cubrir cualquier lugar este de nuestro dominio no inclusive hay algunos eventos que salen del dominio entonces esto trabajaría como lo que se conoce como una barrera absorbente una vez que el caminante toca este punto ya salió de la jugada este pero podríamos preguntarnos que pasaría si en lugar de utilizar por ejemplo aquí la distribución normal ¿no? este utilizamos una distribución de colas de colas gordas por ejemplo lo podemos lo podemos simular cambiando ¿cómo está esto? déjenme acordar aquí como lo simulé porque no lo estamos haciendo directamente con con una distribución creo que casi lo hacemos con lo que sale de la normal con lo que tú en un cam ok acá lo que estamos haciendo es este creo que ese código está mal eso no creo que saca eso sí bueno lo voy a probar después probablemente no sé si esto es texto vamos a ver si eso da lo que vemos abajo así ok entonces vamos a ver qué es lo que hace tengo un objeto x que le pongo lo que sale de la normal con una n que tiene que ver con la longitud y una dirección estándar ok ah ya ok aquí lo único que estamos haciendo es un caminante aleatorio en dos dimensiones ok ya perfecto entonces estamos haciéndolo para la para la coordenada x para la coordenada y en ambos en ambos casos el el caminante aleatorio este se mueve completamente sin memoria no hay interacción de lugar a otro eso es lo que se conoce como un movimiento browniano este nos da algo de este estilo de lo que están viendo acá que es justamente lo que lo que nos salió también directamente de hacerlo en R y bueno pues una caminanta una caminanta completamente aleatoria en dos dimensiones que se conoce como un movimiento browniano es lo que se describe como un proceso de Wigner que sigue estas reglas que así se movía por ejemplo el polen en una solución donde el polen va golpeando como las moléculas de agua y entonces va siguiendo un este un proceso de este estilo y seguramente entonces en la siguiente lámina ok ok eh y después yo creo que viene un par de láminas después pues vamos a ver qué pasaría si en lugar de utilizar una distribución normal pues pongo otro tipo de distribuciones ¿no? este tipo de cambiantes aleatorias en 2D son súper usuales son muy comunes y entonces este tipo de análisis como de variables aleatorias pues es este es importante y es utilizado en muchos en muchos contextos diferentes y uno por ejemplo puede preguntarse como en el caso de acá si será igual tener sacar el promedio temporal lo voy a ver aquí será lo mismo sacar el promedio de esto donde aquí es el tiempo entonces saco el promedio de estos datos a eso le vamos a llamar el promedio temporal será lo mismo sacar el promedio temporal que sacar por ejemplo aquí una barra y sacar el promedio de todas las realizaciones al conjunto de realizaciones le vamos a llamar un ensamble entonces un ensamble es un conjunto de realizaciones y una pregunta que uno se puede hacer es si acaso el promedio temporal y el promedio del ensamble es el mismo ¿por qué nos importa eso? porque tiene consecuencias importantes en termodinámica pensemos por ejemplo en un sistema que está descrito por la posición como esta partícula masa tiene cierta posición Q que puede cambiar en el tiempo y como sabemos en mecánica clásica pues este tipo de sistema está descrito por la posición y el momento entonces la partícula tiene una masa M una cierta velocidad V que obviamente es tangente a la trayectoria que sigue y en este caso las líneas punteadas y entonces sabemos que el momento lineal pues es el producto de la masa por la velocidad y que el sistema está completamente bien descrito si sabemos la posición Q de T y el momento P de T para cualquier tiempo entonces se construye un espacio fase que está dado por el eje horizontal por las Q el eje vertical por las P y entonces a eso se le llama el espacio fase y la trayectoria que sigue aquí pues nos dice qué tipo de movimientos por ejemplo si tuviéramos algo de este estilo estaríamos hablando de un oscilador armónico entonces el estado del sistema está definido en cualquier momento por esa combinación de Qs y Ps ahora pensemos que tenemos muchas partículas ¿no? como este conjunto de partículas que están aquí entonces tenemos Q1 P1 define la partícula 1 Q2 P2 a la 2 QN PN a la enésima y entonces el estado del sistema pues es el conjunto de todos los pares dados de Qs y Ps ¿no? supongamos que estamos interesados por una variable del sistema y que esta está definida por cierta función F ¿no? entonces pues lo que tendríamos es que esa función F o esa variable del sistema pues es una función que se alimenta de las Qs y de las Ps porque las Qs y las Ps son lo que definen al sistema entonces esa función pues va a comer esos dos valores un ejemplo típico podría ser la energía entonces la energía del sistema pues va a depender de la posición en el tiempo y del momento en el tiempo ahora en términos en términos de lo que se entiende por termodinámica pues lo que nos interesa siempre pues no es esa función F sino su promedio temporal entonces en este caso está F con rayita arriba es el promedio temporal y ese promedio temporal pues está dado por el límite en un tiempo de muestreo dado T de la integral de T más de T minúscula o vamos a llamarle tau de 1 sobre tau la integral de T a T más tau pues de esa función F que depende de Q que depende de P pero lo que resulta en la práctica es que estas estas integrales nunca se pueden hacer no estas integrales no son realmente posibles de evaluar y en lugar de eso existe lo que se llama la hipótesis de la rugosidad en termodinámica que establece que sobre un periodo prolongado de tiempo el tiempo de permanencia en una región dada del espacio fase de microestados con la misma energía es proporcional al volumen de la región o traducido en términos de lo que estamos diciendo lo que quiere decir es que el promedio temporal es intercambiable con el promedio del ensamble entonces pues supongamos por ejemplo este caso donde tenemos Y1 Y2 Y3 Y4 etc cada una de estas 10 por ejemplo es una camina atelatoria otra camina atelatoria otra otra y entonces lo que si si la hipótesis de la de la de la de la de la es válida lo que nos lo que nos garantiza es que si yo tomo una señal una camina atelatoria y saco el promedio temporal va a ser exactamente lo mismo que si yo tomara para un tiempo específico y sacara el promedio del ensamble entonces si hacemos el promedio del ensamble aquí puesto como como la F encerrada por corchetes este de este estilo de corchetes triangulares a eso le vamos el promedio del ensamble pues eso va a estar dado por la integral este de los elementos diferenciales de Q y de P y por cierta probabilidad de que el sistema esté en el estado Q y P por la multiplicación por la función este F que nos importa si entonces si la hipótesis de la velocidad es válida esta integral es exactamente igual que lo que salga de esta integral y resulta ser que esta integral es mucho más fácil de evaluar entonces en la práctica podemos hacer cálculos termodinámicos solamente porque la hipótesis de la velocidad este funciona y entonces el concepto de ensamble pues resulta ser un concepto fundamental en termodinámica y en física estadística justamente porque nos permite hacer los cálculos de las variables que nos importan como por ejemplo la variable de la energía este bueno es exactamente lo que dije aquí ¿no? algunas cosas interesantes en términos de de esto es que si uno piensa por ejemplo en términos de dinámica de sistemas o mecánica estadística o termodinámica es decir si vamos de lo microscópico hacia lo macroscópico y vemos por ejemplo diferentes condiciones de equilibrio o no equilibrio aquí en este caso sería equilibrio no equilibrio pero hay estados estables o ya dejamos de tener estados estables entonces en términos de lo microscópico de la dinámica de los sistemas aquí tenemos que funciona la hipótesis de ergodicidad aquí deja de funcionar la hipótesis de la ergodicidad este pero tenemos por ejemplo más bien empieza a surgir caos microscópico en termodinámica aquí tendríamos bien definidas las propiedades termodinámicas en el equilibrio porque tenemos la hipótesis de ergodicidad este aquí tendríamos este procesos de de difusión normal aquí tendríamos procesos de difusión anómala esto va a tener implicaciones importantes porque estos procesos de difusión normal pues van a estar bien descritos por distribuciones gaussianas y estos procesos de difusión anómala van a estar descritos por distribuciones de colas gordas y justamente aquí es donde empezamos a tener lo que llamamos complejidad entonces la complejidad también es digamos una huella digital de no equilibrio y de no ergodicidad por otro lado la la ergodicidad no sé si se dan cuenta este que para que haya ergodicidad el fenómeno no debe tener memoria no debe depender no hay dependencia del camino si tenemos dependencia del camino es decir hay memoria en el sistema entonces esto no se puede intercambiar eso no lo voy a demostrar ahorita pero es una consecuencia de que no se cumpla la hipótesis de la ergodicidad entonces cuando no se cumple la hipótesis de la ergodicidad típicamente tenemos procesos que tienen memoria y típicamente tenemos procesos que este que dependen del camino es decir lo que va lo que está ocurriendo ahorita depende de lo que ocurrió en el pasado para aterrizar eso digamos en ejemplos más prácticos pues voy a tomar este que es del maestro Taleb si mal no recuerdo este creo que está descrito en Skin in the Game y habla acerca de la diferencia entre la probabilidad de ensamble y la probabilidad temporal en términos de por ejemplo un casino entonces imagínense que a un casino llegan este llegan pues un conjunto n de personas se les distribuyen a cierta cantidad de dinero y entonces se ponen a jugar de estas n cantidades de estas n personas pues alguna va a tocar una barrera absorbente es decir le va a pasar algo como esto va a salir del dominio entonces se le va a acabar el dinero para decirlo claramente va a llegar a la quiebra va a ser caput pero algunas van a sobrevivir ¿no? entonces bueno uno podría tomar el promedio del ensamble y decir pues cuál es en promedio la ganancia o la pérdida que se va a tener por jugar n personas en el casino bajo ciertas bajo ciertas condiciones por ejemplo de tiempo de cantidad de dinero y demás ¿no? y entonces estaríamos muy contentos diciendo que pues en promedio se va a ganar o perder cierta cantidad de dinero ahora si vemos como una probabilidad temporal entonces tenemos una sola persona y tendríamos que sacar el promedio de ganancias o pérdidas de dinero de esa única persona ¿cuál es el problema? que si esa persona toca una bradera absorbenta llega a la quiebra se caput pues se acabó el juego entonces en este caso pues no hay una igualdad entre la entre el promedio del ensamble y el promedio temporal eso tiene repercusiones digamos desde una perspectiva de toma de decisiones porque pues si bien un cigarro no te va a matar el consumo acumulado de cigarros si te puede matar ¿no? entonces lo que nos está hablando este resultado acerca de la diferencia entre probabilidad de ensamble y probabilidad temporal cuando por ejemplo existen barreras absorbentes es que por la existencia de barreras absorbentes no se cumple el principio de ergodicidad ¿ok? ah bueno eso fue lo que describí perfecto desde esta perspectiva déjenme ver cuánto tiempo llevamos llevamos casi una hora bueno entonces desde desde este análisis de de camionetas aleatorias de de diferentes procesos de este de azar pues lo que nos vamos dando cuenta es que la distribución gaussiana pues es una platonización ¿no? es solamente una esta abstracción que pocas veces se cumple entonces en realidad eh son muy raros los casos en donde un fenómeno es genuinamente eh un fenómeno bien descrito por la por la distribución gaussiana la mayoría de las casas no es así la mayoría de los de los procesos sociales no son gaussianos están descritos por leyes de potencia y uno pues es la distribución de de dinero este es la contraparte del ejemplo anterior de las de las alturas de las personas también descritas en el libro del maestro Taleb y entonces ¿qué pasaría si la distribución de ingresos fuera gaussiana? pues que si yo fuera viendo por ejemplo ¿cuántas personas tienen una riqueza neta por encima de un millón de euros? si uno hace el cálculo pues es uno si estuviera distribuida de forma gaussiana debería ser uno en 63 por arriba de 2 millones de euros uno en 127 mil por encima de 3 millones de euros uno entre 14 mil millones 4 millones de euros pues este número 8 mil pues ya esto ya es inalcanzable ¿no? pero si en lugar de estar con una distribución gaussiana lo modelamos con una distribución este tipo tipo pareto o sea algo que sea ley de potencia pues tenemos que una persona tenga más de un millón de dólares es uno entre 62.5 casi lo mismo pero por ejemplo más de 2 millones aquí son 127 mil acá son uno en 250 por ejemplo más de 8 millones pues aquí es un número ridículo o sea ya no se vería si la distribución de la riqueza fuera gaussiana no podríamos ver a alguien que tuviera una una riqueza neta de 8 millones y sin embargo bajo leyes de potencia la probabilidad de ver a alguien con una riqueza neta de más de 8 millones es uno entre 4 mil y pues inclusive podemos ver a personas que tengan más de 320 millones de euros que tienen una probabilidad de uno entre 6 millones 400 mil entonces son dos mundos de probabilidad diferentes son dos dominios dos dominios completamente distintos y evidentemente pues la distribución de ingresos pues describe una está descrito por una por leyes de potencia si vemos personas que tengan pues hasta mil millones de euros son los billonarios entonces un problema de idiosincrasia inclusive en algunos escritos el propio Max o más bien quién es este a ver déjenme recordar esta cita más bien algunos autores pues hablaban acerca de digamos cómo estos resultados o estas visiones platónicas de pensar que la probabilidad que domina a los fenómenos en el mundo es gaussiana y pensar que la mayoría de las cosas es gaussiana en esencia porque no porque anteriormente no teníamos la capacidad de generar suficientes observaciones como para que para que los fenómenos de 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 potencia se exhibieran valores extremos pues nos hizo nos nos engañaba y nos hacía pensar que eran gaussianas pues llevó a pensar inclusive en términos de idiosincrasia muy a la Max acerca de desviaciones del hombre medio y cómo deberían suprimirse esas desviaciones de la media probablemente la distribución más más lejana de la gaussiana es una distribución de Cauchy que de hecho pues no tiene bien definidos sus momentos entonces no tiene bien definido la desviación estándar la cortosis o la squigness entonces pues si si una distribución no tiene bien definidos sus momentos estadísticos no puede satisfacer el teorema del límite central como pasa en otras cosas a pesar de que lleva el nombre de Cauchy en realidad esta distribución fue este por primera vez publicada por Poisson en 1824 y ya después se la atribuyó a a Cauchy es curioso que que eso es un fenómeno súper común se le llama la ley de de Stiegler en donde la ley de Stiegler propone bueno fue propuesta por pues por ahí de 1890 y habla acerca de cómo las atribuciones científicas normalmente no son atribuidas al descubridor original en un caso muy famoso pues es el ejemplo de la ley de Hubble que en realidad fue descrita por primera vez por George Lemathieu al menos dos años antes que Hubble este el teorema de Pitágoras por ejemplo ya era conocido por los babilonios el teorema de el cometa Halley pues ya había sido observado por diferentes astrónomos pues desde el 240 antes de Cristo y para continuar con esa con la regla de Stigler y bueno atribuida a Stigler que fue un profesor de la Universidad de Chicago pues resulta ser que Stigler tampoco es el descubridor de esta ley ya había sido descrita por Robert Merton entonces ni siquiera la ley de Stigler que habla acerca de la mala atribución de descubrimientos científicos en la ciencia moderna es realmente de Stigler entonces satisface la ley de Stigler y bueno eso solamente es un breviario cultural acerca de la distribución de Cauchy lo importante de la distribución de Cauchy pues es esto que no tiene sus primeros momentos bien definidos y que por lo tanto no satisface el teorema de límite central entonces ¿qué pasaría si ocupáramos distribuciones que no satisfacen el teorema de límite central para hacer una caminata aleatoria entonces hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada le hacemos un objeto le ponemos una cierta cantidad de una cierta n de tamaño en este caso de 50.000 pasos calculamos oposición en x por una distribución de Cauchy ya no por una normal sino por una distribución de Cauchy lo mismo con la y y lo graficamos que obtenemos algo de este estilo y esto es lo que se conoce como vuelo de Levy ¿qué es un vuelo de Levy? es una caminata aleatoria en donde hay un conjunto de pasos que se mantienen bajo una exploración tipo movimiento browniano en donde si hay aquí localmente una distancia característica pero debido a que la distribución de Cauchy no tiene primeros momentos bien comportados esencialmente su diversión estándar puede diverger o sea puede ser muy grande su diversión estándar entonces de cuando en cuando a pesar de que aquí tengo un movimiento local que sigue las características de un movimiento browniano y que tiene una escala característica de cuando en cuando por la divergencia de la desviación estándar hay un brinco enorme órdenes de magnitud por encima de esta escala característica local y luego aquí otra vez vuelve a ser un proceso de búsqueda local browniana con una escala característica y otra vez un vuelo y así nos vamos yendo y esto sigue una ley de potencia y esto es además invariante de escala que significa que si yo lo veo en esta escala pues veo algo de este estilo y si hiciera un zoom en esta región mantengo la misma digamos el mismo tipo de comportamiento y si hago un zoom en esta región también y si hago un zoom en esta región otra vez y otra vez quiere decir que el comportamiento se mantiene no importa la escala de observación eso es lo que se conoce como como un este como una caminata de Levi como un como vuelos de Levi y quiero terminar esta esta clase con con esta cita de Galileo que decía que el gran libro de la naturaleza yace frente a nuestros ojos abiertos pero que uno no lo puede entender a menos que conozca el lenguaje en el que está escrito y que los caracteres con los que está escrito pues son triángulos círculos de otras formas geométricas entonces esa es una cita de Galileo donde está hablando acerca de la importancia de la geometría en el mundo pero es una geometría de este estilo de triángulos círculos y otras figuras del estilo y entonces Taleb dice que probablemente Galileo no tenía una ventana en su casa porque si uno se asoma a ver el mundo el mundo no sigue triángulos círculos y cuadrados el triángulo sigue cosas como esta estructuras geométricas fractales descubiertas y desarrolladas y estudiadas primordialmente por el maestro Mandelbrot y entonces el mundo en realidad está dominado por distribuciones de colas largas y justamente aquí vamos a dejar esta sesión para continuar con las implicaciones de la probabilidad Mandelbrotiana